Bueno, el libro surge a través de un curso de turismo que se hizo hace muchos años, donde la profesora era Sandra, y quedamos como enganchadas algunas personas, tres, y empezamos a recopilar datos y de esa manera decidimos en algún momento, no sé si tuvimos ni idea en algún momento, pero de compilar y producir este libro. Así que esto nos llevó más o menos 10, 12 años, digamos. Mucho tiempo, ¿y cuál es la bibliografía que se consultó o con quién se habló para tener toda esa cantidad de información? El proceso fue largo. Primero empezamos a buscar bibliografía en la historia regional, de Barrio Nuevo Imposti, por supuesto, que es más o menos como la Biblia de la historia de Tras la Sierra, y después don Ernesto Severo Castellano, pero además hicimos viajes. Fuimos al Archivo Histórico de Córdoba, fuimos a la diócesis de Cruz del Eje, en varias oportunidades, hicimos varios, varios viajes, al Arzobispado también de Córdoba, estuvimos, bueno, investigando, haciendo muchas entrevistas, pero estudiando mucho, por sobre todo, además estuvimos relevando muchos lugares, sobre todo de las primeras familias que fueron las fundadoras de San Pedro, que vienen del lado del norte, desde Pocho, Panaholma, hacia el sur, que van viniendo hacia el lugar de la fundación específica de San Pedro. Nos enfocamos en San Pedro, pero es imposible no enfocarse en el resto, porque como te dije, esto es como una familia, ¿no? Cuando vos empezás a investigar tu familia, tenés que ir a ver tus abuelos, de dónde vienen tus tíos, dónde nacieron tus primos, etcétera, es igual con San Pedro. Es decir, estamos muy ligados, por supuesto, a Villadolores, a Sarmiento y al resto. Y sobre todo, como te dije, descendemos de los primeros que vinieron por el norte. Bien, entonces, recopila la información de San Pedro, pero también es como una biografía de todo lo que tiene que ver tras la sierra, o por lo menos esta zona. Claro, como Sandra te dice, todo está conectado. De repente, los primeros pobladores, surge Sarmiento, de alguien que vivió en San Pedro. No podemos dejar de estar conectados con Villadolores, con Córdoba, con el padre Brochero, quien estuvo en San Pedro. O sea, es como te decía Sandra, es como un árbol. Todas las ramitas están conectadas unas con la otra. El libro lo que tiene de bueno, que habla también la parte geográfica, tenemos algo de la parte geográfica, los primeros pobladores, primeros censos. O sea, que ahí se pueden identificar, están los primeros apellidos. Es muy grande. Lo que sí te quiero contar, que esta es nuestra tercera edición. Ya hicimos una, que nos fue auspiciada por el municipio. Y después ya en esta, que es nueva, hemos agregado muchísimo material de gente que hemos ido entrevistando y que nos ha gustado resaltarla en este libro. Bien. ¿Y cómo conseguimos este libro? Bueno, la tengo yo aquí en mi trabajo, en Avenida Belgrano 763, donde me encuentro en horario comercial, muy cerquita de Cetro Hogar, como para dar una referencia, es una casa de repuestos. Y, bueno, con Loli en San Pedro, la gente que esté cerca de San Pedro, pueden comunicarse con Loli González, que bueno, seguro la conocen todos, todos, que vive sobre la calle Pedro G. Gutiérrez. Y nuestros teléfonos, por cualquier cosa, 3544-4151-13, conmigo y con Loli. 3544-469765. ¿Fed o alguna red social? Ah, también tenemos nuestra página, donde vamos publicando, gracias, donde vamos publicando día a día, historias, cosas que no están en el libro, pero que sí vamos investigando, porque seguimos en el proceso de investigar y de publicar lo que ha tenido muchas repercusiones por ahí, resaltar la gente grande del pueblo. Y eso ha gustado mucho, porque es increíble la cantidad de gente que se fue de San Pedro, se fue de Villa Dolores, pero que todavía nos recuerda. Ah, sí, mi tío está allá. Entonces, eso es algo bueno, tejer esa red, que es el Face, la función del Face en una red. Bueno, nosotros la estamos cumpliendo. ¿Cómo se llama la página? San Pedro, su historia y su gente. En el Facebook se llama San Pedro, su historia y su gente. Van a encontrar lindas historias de vecinos comunes y corrientes como vos, como yo, que estamos todos los días trabajando, rescatando cada día, y estamos abiertos a un montón de inquietudes, sugerencias, y bueno, queremos compartir con todos y tenemos muy buena repercusión, gracias a Dios. Nos están pidiendo libros hasta de Neuquén, de San Rafael, bueno, de Córdoba Capital, por supuesto. Bueno, agradecidos, agradecidos con todos los que nos están apoyando. Bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y bueno, personalmente me interesa mucho la historia, sobre todo la detrás de la sierra, así que seguramente estaré el... Vamos a decir el costo también, para que la gente sepa que lo estamos vendiendo al costo, porque nuestro interés es simplemente poder, bueno, publicitar, ¿no? Hacer conocer lo que es San Pedro. Vale 2.600 pesos, un libro que tiene 280 páginas. Y bueno, y como ven, bueno, un largo estudio, muchas imágenes, muchas fotografías, historias de mucho del pasado, del comienzo de San Pedro, pero también de la actualidad.